muy buenos pequeños cadáveres hoy ya sé que llegó tarde no sé siempre llegó tarde pero he estado trabajando mucho entonces iba a hacer una reacción del tráiler final de star wars y bueno aquí lo tenéis soy muy fan de star wars y intentaría preestreno porque no quiero que me spoile nada aunque el propio tráiler en el anterior ya me puede dar un algo pero bueno vamos a darle es un instinto a feeling the force brought us together we're not alone good people will fight if we lead them people keep telling me they know me no one does but i do oh i waited and now you're coming together what 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 uh what are you doing there 3po taking one last look sir at my friends i i i i me i i i i i i i i Tu destino. La forza estará con ti. Siempre. Tu destino. No, 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 no. Este es el semestre review. Bueno, lo dejaremos más adelante. Eh... Aquí. Lleva un cuchillo. Y esto parece la marca de Darth Vader. Puede ser... Sí, lo es. Es la máscara de Darth Vader. Esto. Sí. Y... Esto... Esto sale en... En... En el Battlefront 2. Es una misión del Battlefront 2. O sea... Es la hostia. Y había... Eh... Esto. O sea, esto... Bueno... Este así... Cosa de hielo. Que no sé cómo coño se ha formado así. Porque en el espacio no hay gravedad. Y... Y... Esto es una mierda. En fin. Y... Eh... ¿Qué más había visto? Esto es el trono del emperador, pero... Muy edgy. No sé por qué. Esto. Esto es una flipada. Es decir... En la batalla de Endor... No había tantas naves. Y era contra la segunda estrella de la muerte. Que en plan... Ya lo sabían... Y no enviaron tantas naves. Porque ahora hay tantas. Tantísimas. En fin. Luego... Estás peleando... Y... Esto de C3PO no sé a qué viene. Pero bueno... Eh... La escena reciclada de... De la pobre Leia... Que se murió... Y... Y... Esta escena... Que por alguna razón... Eh... Rey... Si no tiene el sabre de luz encendido... Pues... Bueno... No es rey... Mientras camina... O sea... Imagínate... Que se tropieza... Y se clava el... Se ve luz en el pecho... A la toma por culo la peli... Por nada... Es que no sé... No veo nada práctico... Es como cuando al final de... Atención... Se viene spoiler... De la peli de... Ay... De la peli de... De Han Solo... Aparece Dark Mode... Y enciende el sabre de luz... ¿A qué coño viene eso? 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 Y... Innecesario... Innecesario... Lando que está aquí... El típico... Gathering... Before... Eh... Killing the Death... The Star... Es que es un clásico... Finn se ha rapado el pelo... Uy... Y esto no sé a qué... O sea... Es la estrella de la muerte pero... Están aquí peleando... Y aquí... También... Y no parece que esté viejo ni nada... Parece que... Que fuera nuevo... Y esto también... Es una flipada... ¿De dónde salen tantos de estructuras espaciales... Si el Imperio ya está muerto? Es decir... Ni en la guerra clon había tantos... No me jodas... En fin... Bueno... Eh... Lo dejaremos para cuando veamos la peli... En fin... Hasta pronto...